Bueno, pues sigo recibiendo invitados y llega a la asociación Hermanos Hay, que tampoco puede faltar en una celebración como es la fiesta de la cubanía. Bienvenida, Rosalba Pérez, especialista en comunicación en el territorio, pero ya con un invitado desde Camagüey. Y para él, pido un fuerte aplauso al señor Jordan Torres, productor del grupo La Chimenea, de teatro de títeres para jóvenes y adultos. Muy interesante propuesta, pero quisiera entonces, con tu permiso, iniciar con nada más para que nos hable del programa general, de lo que tiene la HS para estos días y luego conoceremos un poco más de la obra que traen para compartir con los guayameses y los herameses. Bienvenido. Bien, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, bienvenido formalmente aquí, Jordan. Bueno, nosotros, inmersos fundamentalmente en el 38 aniversario y sobre todo en las tardes la dejamos para realizar paneles teóricos con importantes escritores, por supuesto con la participación de nuestros asociados. Una cuestión importante va a ser los conciertos, que van a sesionar en el horario de las noches fundamentalmente. Por supuesto, la gala general que vamos a realizar por el 38 aniversario, donde van a participar la mayoría de nuestros asociados, o sea, Yanko, que también va a ofrecer conciertos, Luis Alberto, el trovador de la ciudad de Manzanillo, pero también pretendemos que estén estos artistas a nivel nacional, o sea, el dúo iris nuevamente a Mauri del Río, entre otras propuestas. Qué bien, bueno, entonces vamos a darle la palabra a nuestro invitado camagüeyano. Vamos a hablar de La Chimenea. ¿Por qué La Chimenea? El Teatro La Chimenea surge hace ya 10 años, estamos cumpliendo 10 años, y surge en Las Tunas, es un proyecto que dirige Heidi Almarales, lo dirige, diseña, construye los títeres, la actúa, ella lo es todo, nosotros solo hacemos la ayudantía y la apoyamos en su sueño, ¿no?, de ser teatro, sobre todo en la asociación Hermanos Aís, un proyecto que pertenece a la asociación Hermanos Aís, y surge con La Chimenea porque en su momento de inspiración en Las Tunas, ella vivía detrás de una fábrica que existe, había una chimenea grande, entonces por eso le puso el Teatro La Chimenea, fue la fuente de inspiración. Qué bien, ahora, es un teatro de títeres para jóvenes y adultos, es decir, esto llama mucho la atención, porque hemos tenido siempre desde pequeños la idea de que el guiñol y este tipo de teatro, pues es para niños, mayormente para niños, aunque también se han modernizado las técnicas, ¿cómo lo han enfrentado? A ver, el Teatro La Chimenea está presentando ahora mismo un espectáculo que se llama Secretos bajo la Luna. ¿Se están viendo algunas imágenes en pantalla? Y es un, como decías, un espectáculo para jóvenes y adultos porque el discurso narrativo de la obra, no es que no lo puedan ver los niños, pero el ambiente en el que se desarrolla la puesta en escena, es un ambiente intimista, tiene la peculiaridad de que es un espectador a la vez, o sea, ese espectáculo se le hace a una sola persona, o sea, el espectador viene de uno en uno y entra a ver la obra. Entonces la actriz está en escena durante cuatro o cinco horas de trabajo, y hay veces que los niños, al estar tan cerca del títeres, al estar tan cerca de la actriz, a veces no condiciona la puesta en escena porque es una obra muy pequeña, dura siete minutos y ya sales. Entonces hay veces que los niños no reaccionan de la mejor manera y como la actriz está tan cerca de los niños, a veces es mejor, por eso se enfocó esta obra solamente para jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos, sí, porque el niño también se pone inquieto quizás, o se puede ver un poco que enclaustrado, ¿no? Sí, porque es un espacio pequeño, además se pensó también para hacer en espacios alternativos, o sea, nos podemos mover y hacerlo en diferentes espacios porque la idea es que podamos presentárselo a la mayor cantidad de público y un público variado, no tiene que ser un conocedor del teatro específicamente, puede ser cualquier persona porque de hecho la obra en sí no tiene texto. ¿Qué es lo que te quería decir? Es decir, la obra más o menos de qué va, para dejarle también algo para que el público vaya ahí. Sí, para que no se lo pierdan. Para que no se lo pierdan. Pero darnos una pincelada. Es una obra que se basó en un cuento de Liceo Diego, de El extraño caso de las hermanas, y de eso va la obra, ¿no? Es una triología que tiene tres obras, sería Secretos bajo la luna, El extraño caso de las hermanas, y Abajo la burocracia. Esas tres obras, una vez que se termine, pues tú vas a poder tener la opción de escoger la obra que vas a ver. Ahora solo estamos presentando una porque es el resultado de una beca del Reino de este Mundo, la Asociación Hermanos Seis, que se le otorgó a la actriz. Es un premio, una de las grandes bondades de la Asociación Hermanos Seis. Y bueno, estamos ahora en el proceso de producción de las otras puestas en escena para cerrar el ciclo de este espectáculo. Ahora, ¿cómo funcionaría en el caso de la presentación aquí en Bayamo? Porque ustedes tienen allá su espacio, tienen su local, tienen su, no sé, el formato, la estructura para este tipo de puestas en escena. ¿Cómo lo concebirían para aquí, sabiendo que es un espacio diferente? Mira, a nosotros nos hace mucha ilusión estar en la fiesta de la cubanía. Y la fiesta de la cubanía es tan rica, es tan florífera, o sea, hay muchas actividades al mismo tiempo, y nos viene de maravilla eso porque es un espectáculo que también se piensa para ser una especie de alternativa a lo que está sucediendo en la ciudad. Poder llegarse allí a la HS, que está en el mismo boulevard, céntrico, lo estoy invitando, vas a poder estar disfrutando de lo que está preparando la Asociación Hermanos Seis, de lo que está pasando en el mismo boulevard, y al mismo tiempo, esperar un momentico, y entras, te toca tu turno, ves la obra, vas, y sigues disfrutando la actividad sin ningún tipo de problema. Me parece maravilloso porque además es algo bastante novedoso. Te agradezco tu presencia aquí, y también al grupo, y por supuesto a Rosalba. Yo quiero despedirme haciéndolo con una felicitación que tengo, no puedo dejar de darla, y es en la calle 25 entre 8 y 10 de Manopla para la niña Verónica Castro Escalona, que está cumpliendo tres años hoy, de parte de familiares, especialmente de su abuela Irene, y también de Samantha. Bueno, no me da tiempo para más. Mañana tenemos más propuestas para compartir desde la cultura, porque estamos en nuestra fiesta de la cubanía. Me voy por esta cámara, deseándole una excelente tarde, y mañana la cita, por favor, no falte aquí, al mediodía, en Frecuencia.